Muchachos, esto sale con onda Déjame probar un poco, de salir el corazón Porque el mío está triste, de llanto y de dolor Hoy tomé mucho tequila, y la vida sigue y mira Y no siento el castigo, mirándote a ti Sigue bailando, mi amor, sabes que me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento, wow, wow Sigue bailando, mi amor, sabes que me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento, wow, wow Déjame comerte todo, que sale en el corazón Porque el mío está triste, de tanta traición Gracias a una bella chica, que se fue como llegó Pero viéndote a ti, quedó seco el dolor Sigue bailando, mi amor, sabes que me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento, wow, wow Sigue bailando, mi amor, sabes que me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento, wow, wow Sigue bailando, mi amor, sabes que me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento, wow, wow Sigue bailando, mi amor, sabes que me gustó tu danza y tu cuerpo Me diste nuevo aliento, wow, wow Sigue bailando, mi amor, sabes que me gustó tu danza y tu cuerpo Sigue bailando, mi amor, sabes que me gustó tu cuerpo Gracias.